El ministro de Salud informó que siete de los nueve departamentos participan de las reuniones de implementación del Sistema Único de Salud. Los sedes de Tarija y La Paz no asistieron a la convocatoria para la implementación del Seguro Universal que arranca este 2019. Nosotros hemos estado coordinados con los directores departamentales de salud, pero es una pena. Tarija, Santa Cruz y La Paz, ahora Santa Cruz ha mostrado una posición muy interesante, quiere trabajar para la implementación del SUS, pero Tarija la verdad no envía a su equipo técnico, no nos hace llegar las necesidades que se tiene, ¿cómo se puede trabajar de esa forma? Yo creo que políticamente se puede decir que el Estado no está cumpliendo, pero la verdad que también hay que informar qué es lo que se ha hecho en el departamento, porque Tarija no está al margen del Estado. Dentro de las inspecciones que realizan, la autoridad informó que la construcción del Hospital Oncológico de Tarija cuenta con el avance físico del 50%, mismo que es financiado con 63 millones de bolivianos por el gobierno nacional. Mi visita tiene la intención de poder coordinar ya el tema del equipamiento que va a ser fundamental, la obra está en un 50% de avance, pero no se olviden que muchos equipos tienen que ingresar en la medida que se vaya construyendo. Por último mencionó que se garantiza el financiamiento para el equipamiento de los centros de salud, además del personal capacitado y calificado para mejorar la atención de la población. Cubrir las prestaciones, ¿qué son las prestaciones? Lo que es la atención, el pago por la atención de una determinada enfermedad. ¿Y qué quiere decir? Su laboratorio, su medicamento, pagarle al médico que va a tratar, porque eso está dentro de su ítem. Y por otro lado también está ver el tema de mejorar la infraestructura y mejorar también el tema de equipamiento.